Antiguo ritual que Querido, vuela este antiguo cantar sin fin, para abrazarte otra vez, volvemos tras su sonido, ritual querido, cantar febril. Son los cantores que sin permiso, tras un hechizo vuelven por ti. Por más que el silencio atorla, la risa absurda de aquel bufón, rompe la tienta de Algarabía, sabe que siempre vuelvo por vos. Morga que emocionó, su ronca y porteada ilusión, de devolverte lo que me ha dado, tras tu legado lleno de amor. Si muero esta noche en tu brazo, lleva engalanado mi sueño con vos. Llevo el churre, rompe el silencio, cantando de otra vez, va regalando ya febrero. Como la morga se disfraza y aquí está la barriada, vibrando con su gente, la gente. Vengan y súmense a la fiesta, que pronto va a empezar, cantemos hasta que amanezcan, que siempre habrá un lugar. Que donde siempre la alegría, la morga lo convida a un viaje sin igual. A tu tiempo esta vez me entregué, sin pensar cuánto rato me quedás. Para vivir prendido a ese disfraz, el mismo que también me hizo llorar. Para encontrar la más pura verdad, de que no existe el tiempo no es real. Si no hay ni ayer, te quiero regalar, esta caricia que te hace soñar. De reencontrarnos juntos al cantar, la morga siempre cumple su ritual. Una explosión, cuando suena el bombo tiembla el corazón. El pulso lleva alrededor, bordoneando un son. Resuenan los platos, la morga llegó. Y parece que ya llegaron, y las voces vibrando van. Su trinchera es la alegría, su mensaje es la libertad. Y en la vuelta queda este tiempo, hoy la morga da su cantar. Anacrónicos pensamientos que destierran la oscuridad. Y entre aplausos y serpentinas, coloreando la inspiración. Se van abrazando a la vida, despertando la creación. Lai, 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 lai. Por la que te siento ahora, romper de silencio sombras. Viajas entre dimensiones, que no hay tiempo, si es el tiempo una prisión. Pero esta vez la ocasión se apoderó del reloj. Ya está empezando a correr un nuevo carnaval. Aquel que gusta escuchar, atento porque aquí está. Llevo el churre a cantar. Una vez más, otro año se hace realidad. Una nueva ilusión. ¡Es tiempo de carnaval!